Lourdes Ornellas fue alguna vez la mayor fan de Camilo Sexto, pero con el tiempo se convirtió en su mayor enemiga por la custodia del único hijo que tuvieron juntos. Después no podían ni estar cerca el uno del otro. Alguna vez se amaron. Y hoy, una testigo de la relación contó todo lo que vio. La cantante Lucía Méndez es amiga de Ornellas, así como en su momento fue cercana al artista español. Autor de algunos de sus temas más famosos como Colorina, aunque no por eso dejó de compartir su versión sobre esta relación que terminó muy mal. Se embaraza Lourdes, de Camilo Sexto, pero, hay una serie de desacuerdos. Nace el niño y ven que es muy parecido a Camilo, declaró la también actriz al programa de televisión Ventaneando. Según dijo, Camilo Sexto no reconoció al niño, nacido en 1983, inmediatamente. Pero cuando éste tenía tres años, el intérprete de Melina se llevó consigo al pequeño sin la autorización de la madre. Es decir, apoyó lo dicho por Ornellas hace varios años. A los tres años viene Camilo a México y le pide a Lourdes que le preste al niño, punto. Le llevan al niño, agarra al niño y se lo lleva a España. Y Lourdes se quedó acá esperando al niño que se lo entregara. Nunca se lo entregó, recordó Méndez, quien por entonces era asistente de Ornellas, según Lucía Méndez. La misma Méndez indicó que cuando Camilo Blanes Jr., Camilín, creció. El artista lo envió de vuelta a México para que de aquí en adelante su madre se hiciera cargo de él. Al menos su versión dice que Camilo Sexto se desentendió de su vástago. Aunque Eduardo Gervós, el representante de Sexto, aseguró que Camilo adoraba a su hijo. En realidad, nunca la apoyó de esa manera, como, digamos, mamá del niño. Hasta un grado que, cuando creció, como 15, 16, 18, años, se lo mandó a Lourdes a México y ella se encargó de Camilín. Lourdes ha tratado muy bien al Camilín, lo ha educado y cuidado, sin Camilo, de una manera muy correcta. Explicó la cantante. Lourdes ha trabajado mucho para que Camilo tenga todo, sentenció. Camilo Sexto murió el domingo 8 de septiembre. Hoy su hijo está de vuelta en España. Tenía 72 años. La herencia de Camilo Sexto además de su legado musical, Camilo Sexto dejó una serie de inmuebles que serían heredados por Camilo Blanes Jr. Su único hijo. Entre estas propiedades se encuentra un gran chalé en Torre Lodones, Madrid, de casi 500 metros y valorizado en 1 millón de euros. Asimismo, una casa al norte de Madrid, con un terreno de casi 2.000 metros que asciende hasta los 700.000 euros. ¿De qué murió Camilo Sexto? Pese a que llevaba varios años delicado de salud, nadie imaginó este desenlace. La noticia de su muerte fue dada a conocer a través de las redes sociales del artista. Queridos amigos y amigas, lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido Camilo Sexto nos acaba de dejar. Descanse en paz, se leía en su cuenta de Twitter. Eduardo Gervos contó que un par de días antes había notado que la salud del artista se había deteriorado debido a los problemas renales que padecía. Pero como no tenía vómitos ni fiebre, el médico de cabecera de Camilo Sexto solo le indicó que lo llevaran el sábado a una consulta. Ayer sábado lo vi muy mal, lo vi raro y nos fuimos a las 7.30 de la noche a la clínica. Y así fue. Cerca de las 1.30 de la madrugada le dio un fallo cardiorrespiratorio, pero lo pudieron recuperar. Ya a las 4.30 de la mañana le dio otro paro que no resistió. Ahí murió, contó al informativo 24H Noticias. ¿Qué hace por la vida su único heredero? Tal fue la influencia de Camilo Sexto en su hijo, Camilo Blanes Ornelas, que éste eligió el mismo camino musical. Comenzó compartiendo escenarios con su padre e interpretando los grandes éxitos del español. Pero luego decidió hacerse un nombre propio, componiendo sus propias canciones. Alcanzó reconocimiento en el 2013, al interpretar el tema cortina de la novela mexicana Amor Indomable, Perdóname. Esto lo llevó a firmar con Warner Music México para lanzar su álbum debut Es lo que siento, 2013. Posteriormente, inició una gira promocional por Estados Unidos, donde brindó entrevistas a diversos medios de comunicación. Llegó, incluso, a conversar con Jaime Bailey sobre el inicio de su carrera musical. A pesar que Camilo Blanes Jr. Continuó compartiendo algunos sencillos en sus redes sociales. La atención sobre su primer disco y sobre su carrera fue apagándose poco a poco. Ante ello, el joven músico optó por interpretar las canciones de su padre para participar en diferentes eventos importantes de México. Así fue que representó a España en el Festival del Bolero 2016 con la canción Perdóname. Como se conocieron Camilo Sesto y Lourdes Ornellas. Hace unos años, al ser consultado por la madre de su único hijo. Lourdes Ornellas, Camilo Sesto contó a grandes rasgos cómo empezó la relación entre ellos. De fan pasó a ser amiga. Hace 14 era fan mía. Tiene 26 años. De íntima amiga, a eterna amiga. De amiga, a íntima amiga. Y ahora es una persona indispensable en mi vida. Al parecer, todo iba bien hasta el momento en el que se refirió a su hijo. Él es fruto del amor y de mi intención de ser padre. Y no me voy a casar. Está todo muy aclarado y muy explicado entre la madre de mi hijo y yo, manifestó.